yo 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 es el stefanos bienvenido al canal nuevo vídeo y pues ahora el otro día me di una vuelta en walmart y encontré una figura bastante pumpy se trata nada más y nada menos que de marvel o en este caso thor la edición de gingerbread pero esta es una edición especial vendría siendo la diamond collection vendría siendo special edition vendría siendo walmart exclusive y a este punto como ash ketchup ya denme todos los badges ya ponme la de hot tape ponme la de target ponme todas las etiquetas que hay no pero pues bueno además yo vi la figura yo honestamente les voy a decir no soy fan acá súper fan de lo que viene siendo el universo de marvel pero si me gusta pues yo soy muy fan de spider-man eso sí pero me gustan los diseños de los cómics en esta cuestión vendría siendo el de thor me gusta el casquito con las alitas como que se hace muy clásico no sé me gusta mucho el diseño entonces por eso lo compré me gustó también pues el efecto que tiene así brilloso se está ahí viendo entre las cajas de los diys y todo lo que la gente que no quiere y vi que este brillaba y dije no manches está bien loco no entonces pues ya a la hora de agarrarlo pues vi que es el diamond collection igual pues en esta parte trasera tenemos lo demás de las colecciones de gingerbread tenemos la figura de capitán américa el de iron man hulk el de capitán marvel el de black pattern también se me hace muy chingón el de black pattern pantera negra está pues el de thor pues es una versión normal pues sin los diamantitos o pues de los brillitos el de spider-man como mencioné también se me hace muy chingón y el de scarlet witch no sé si sea la misma que la de wanda vision pero pues se parece un poco ahí sí les voy a fallar y pues sí estoy haciendo la figura 938 y pues vamos a ir aquí a hacer el unboxing cuidadosamente ya que mucha gente le da más valor a veces a la caja que bueno ya me volví a abrir le da más valor a la caja que a la misma figura no entonces vamos a ir a abrirlo de una vez sale easy peasy aquí lo tenemos en la caja vacía ponemos esto acá en el fondo y pues sí dime ustedes si ustedes llegaron a ver esta figura en su walmart yo de hecho iba a comprar algo nada que ver unas tiras de velcro y pues vi esta figura y dije oh todo esto no viene con su base la redondita de plástica y algo que se me hace chido de los que son como de marvel es que tiene como que el bubble head effect que es como los productos originales que hacía funko y pues sí aquí tenemos la figura como tal está muy chingón me gusta mucho el brillo que tiene los colores y la tematización de que es como una muñeco esto de jengibre y pues que tiene aquí el bastón como de caramelo aquí como este dulce también estamos bastante tuneados entonces me gustan mucho los brillitos que tiene la dimensión pues está la hora padre y pues se para acá a gusto chido sin problema así que pues díganme chicos que les pareció este quick unboxing yo les no de nuevo no soy muy fan de lo que es marvel pues el universo me gusta mucho spider-man es lo único que me gusta y bueno también la película de hulk de los 2000s también se me hacía chido entonces pues sí diganme en los comentarios abajo si consideran esta figura si existía que sabían que existía esta línea y pues esto es fuerza amigos tefanos nos vemos por la próxima chao